Hola amigos, ¿cómo están? Esta vez vamos a modelar una pieza en nuestro catálogo que es esta que está acá, que es un trapecio isócele que se distinguen cinco perforaciones en la parte más ancha y tres en la parte más angosta tiene nueve perforaciones yo lo voy a hacer en un número par, voy a dejar diez acá y vamos a ver cómo lo va con esta pieza entonces lo primero, Cheat Metal vamos a hacer una circunferencia vista de planta de cuatro milímetros y tenemos que hacer un patrón rectangular sobre esta pieza, hacia arriba si se fijan ahí, ahí lo está marcando acá la distancia, el espaciado son diez, como habíamos acordado y acá vamos a colocar diez también entonces, ok tenemos eso, entonces aquí es bastante grande esta pieza pero bueno, pero bueno, veamos qué pasa yo sé que la pieza hacia abajo también vamos a construir vamos a hacer una línea constructiva de diez milímetros enter ahí, esa línea vamos a dejar de una línea constructiva hacia el lado, veamos lo que dice la imagen se repite dos veces entonces hacia el lado esta pieza, patrón rectangular se repite dos fijan, distancia diez ok entonces patrón rectangular nuevamente vamos a ver si lo podemos hacer de dos piezas parece que no no sé si se podrá bueno, parece que sí a ver sí, correcto entonces en este caso serían espacio diez no es cierto me adelanté mucho vamos de nuevo ahí tiene que estar los dos ah, con chip sostenido marco las dos entonces tenemos acá distancia del espacio diez con diez ok bien acá claramente claramente la imagen que muestra solamente en la segunda digamos si lo tuviéramos la pieza en vertical la segunda columna mantiene la cantidad de perforación y la tercera queda aislada o sea la última perforación queda aislada entonces estas que están acá las vamos a suprimir vamos a hacer un mirror entonces el mirror es de todo este elemento versus esa línea ok ahora la distancia yo siempre aquí colocamos si no me equivoco eran no me acuerdo si eran ocho o diez creo que eran diez desde el centro si yo marco diez ahí a ver claro de diez entonces vamos a hacer una línea la vamos a hacer pasante que rastreé solamente esa la eliminamos es esto y sabemos que tenemos aquí vamos a hacer diez nuevamente línea rastreo y tiene que marcarlo de repente no sé por qué no 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 quiere marcar esto pero bueno ahí vamos repetimos nuevamente la línea acá ok bien tenemos eso esta circunferencia la vamos a suprimir y acá tenemos que generar una línea que va en que tiene que llegar a la parte superior entonces vamos de nuevo a hacer este círculo de tangencia vamos a repetir acá vamos a repetir ahí y acá perfecto entonces la línea que construyamos tiene que ser tangente la circunferencia entonces uno uno que hace podríamos construir una línea por fuera esa línea tangente con esta circunferencia y nuevamente esta línea tangente con la otra circunferencia ok con la letra T vamos a eliminar lo que está en excedente ahí había uno unas cosas que estaban mal bueno esta circunferencia ya no nos sirve igual que esta igual que esta igual que esa ya que tenemos que hacer un mirror línea en diagonal seleccionamos nuestra línea de espejo ok letra T perfecto ok tenemos nuestro patrón visto desde superficie o de vista superior que más menos es parecido a esto como aquí está en un sketch se ve bastante y además está en perspectiva se ve bastante espigada la pieza y si uno ve acá es bastante tiene harta dimensión para nuestro trabajo pero en fin el flanx no es cierto lo marcamos sabemos que son 0.5 porque lo trae por defecto y es lo más fácil de trabajar ok y ahora tenemos que hacer nuestro nuestras pestañas con flanx nuevamente yo lo tomo desde acá arriba y lo vamos a ver lo está tomando hacia allá vamos a dar vuelta la pieza entonces acá eran 10 si no me equivoco ok 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 10 y del borde hay una serie de perforaciones en realidad si son perforaciones esta parecía que fuese un slot pero son perforaciones de 4 milímetros entonces creamos un sketch sobre esta cara al centro vamos a dibujarlo por acá de 4 milímetros vamos a acotar dimensión quiero ver 5 aquí aquí deberían ser 5 ahora fíjate que acá está mostrando un no sé si la palabra es error pero pero se adueñó de una proyección geométrica esa línea morada que ustedes ven es una proyección geométrica que la deberíamos borrar ahí está y ahora letra D volvamos atrás ahí entonces letra D veamos qué pasa aquí son 5 yo sé que está centrada veamos si es cierto de aquí para acá no, no está centrada 5 nuevamente ok debemos repetirla en todo el largo entonces patrón rectangular ok hacia acá aquí serían menos 10 y acá serían 10 creo que ahí está bien sí ahora en la última actualización de fusión 360 permite el mirror en en piezas de chip metal no lo sé todavía vamos a extruir con estas perforaciones las vamos a marcar ok entonces aquí hay que ver que es para el otro lado ahora si yo hago esto obviamente es un error porque se está proyectando la línea en inclinación eso no debería pasar lo dejamos ahí con corte vamos a ver si es cierto entonces voy a buscar un plano medio de esta cara de esta cara versus la otra cara y vamos a ver si en mirror funciona a ver si es cierto esto crear oh no 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 aparece el mirror no aparece el mirror de operación no porque a ver aquí está perfecto a ver veamos mirror sería a ver que tendríamos que marcar acá estas perforaciones sale más rápido sale más rápido hacerlo desde cero pero bueno ya lo estoy haciendo 7 8 oh me falta una esa está ahí el mirror que sería el plano y veamos qué pasa perfecto ahora nos queda redondear estos extremos que están acá entonces aquí nos vamos a acercar un poco deberían ser de 4 si no me equivoco 5 ok vamos con el de acá a verlo a mojar ok a ver de nuevo los vamos a marcar primero y después vamos a hacer con el vector de flecha vamos a hacer nuestro nuestro mirror a ver no no está funcionando a ver hagámoslo de 1 entonces hagámoslo de 1 aquí está uff se va a la pieza aquí son 5 ok ahí ahí se fijan está como una imagen fantasma este este plano que está ahí lo vamos a ocultar mejor sale más fácil lo molesta menos entonces 5 y faltaría el último que está acá 5 ok ahí tendríamos nuestra pieza que es un trapezo trapecio isósceles lo vamos a le vamos a colocar un color con la letra a de apariencia no sé cuál podría ser hay de varios tipos vamos a bajar este vamos a aplicar uff ya ok vale lo vamos a guardar entonces es dejemos veamos panel primero ok entonces va a ser chip metal trapecio no sé podríamos colocar la cantidad de perforación en su altura que serían 10 save ahí se está guardando ahora importante es cuando trabajemos chip metal hacer un un doblado ¿no es cierto? un anfol entonces vamos a probar esto entonces anfol ¿no es cierto? perdón primero es anfol pieza fija todos los bordes ok ahí tendríamos nuestra pieza extendida ¿se fijan? ahora bueno la creación del patrón un reform ¿no es cierto? ahí tendríamos ya una pieza estacionaria perfecta ¿se fijan? ahí están los patrones de corte ahora claro claramente cuando es un modelo así uno no podría hacer nada porque no tenemos medidas pero esto hay que pasarlo después a un plano técnico y voy a hacer varias piezas antes de pasar al plano técnico trabajando ojalá en esta moto que pretendo hacer o buscar por internet algún referente teniendo esta moto en el concepto podemos empezar a pegar piezas y tal vez vamos a tener que rediseñar o crear piezas desde el principio volvamos vamos a salir de la pieza extendida flat ahí está y bueno amigos eso sería todo espero que hayan disfrutado este video de casi 15 minutos adiós adiós Gracias.